Ok. Estoy en la cumbre del Chacaltaya, como parte de un nuevo viaje, en donde estoy ayudando a un amigo, Gustavo, en su proyecto de las siete cumbres. Vinimos hoy para caminar un poquitito, es un lugar precioso, la verdad que no entiendo por qué no he venido antes. Y bueno, espero que en los próximos días podamos comunicarnos un poco más. Mañana nos vamos para la Villa de Sajama, donde las comunicaciones son un poco escasas, pero de alguna manera me mantendré en contacto. Saludos a todos.